A las 6 de la tarde en el Salón Blanco de la Municipalidad vamos a estar compartiendo la charla Sí a esta edad a cargo de Alejandro Oliva donde vamos a estar pensando en la sexualidad en las personas mayores. Va a ser un encuentro muy rico con distintas intervenciones. Vamos a tener la intervención de música de Mareno Ashworth. Vamos a tener intervenciones en los talleres de tango donde van a mostrarnos un poco el trabajo que hacen en lo cotidiano del PEA. Y además vamos a tener también las muestras de Rosacatana viejas, lindas y picadoras acompañando justamente esta linda jornada. ¿Cómo surgió la posibilidad y el interés de abordar esta temática? La verdad que es un tema que genera mucho interés pero a veces se habla poco. Sí sabemos dentro de las aulas que son temáticas que generan interés en las personas mayores así que nos parecía que era muy relevante dar un espacio de conversación y sobre todo de reflexión de estos temas. Incluso nuestra disertante va a estar posicionándose desde la ESI. Entonces, bueno, abordar la sexualidad de una mirada amplia e integral. Y la posibilidad de además de reflexionar fomentar también el abordaje con cuestiones culturales, expresiones artísticas. Exactamente, creemos que la sexualidad es mucho más un tema mucho más grande de lo que realmente creemos y por eso todas estas intervenciones tienen una intención. La verdad que creemos que las personas mayores queremos fomentar este derecho a la sexualidad y a través de la información, la formación, el debate, la reflexión creemos que es el camino. Pasando a otro tema, profesora, ¿cómo están trabajando el tema de los voceros, este proyecto desde el PEAM? Bueno, los voceros es una nueva figura que hemos pensado para las personas mayores del programa para que puedan colaborar con el CEAM, que es el Centro de Estudiantes de Adultos Mayores. La idea es que los voceros puedan compartir información y ser justamente comunicadores de distintas cuestiones que circulan dentro del PEAM y ellos sean protagonistas. Así que este viernes a las 3 de la tarde los distintos talleres han postulado una o dos personas para que puedan representarlos y vamos en conjunto a trabajar para justamente distintas acciones que se realicen desde el CEAM. ¿Este primer encuentro va a ser para la presentación de estas personas o ya van a empezar a trabajar en proyectos? En realidad este primer encuentro es para contar cómo vamos a trabajar porque es una modalidad nueva. En otras ocasiones se hablaba de delegados y hoy tenemos esta mirada de voceros con toda una cuestión que tiene que ver con la comunicación sobre todo que es tan importante para nosotros dentro del programa. Así que va a ser un primer encuentro para justamente conocernos y ver las líneas de trabajo. ¿Se suma la gente a participar? ¿Están interesados en esta figura? Sí, la verdad que sí. Y desde el Centro de Estudiantes también requieren de nuestra ayuda, nuestra colaboración. Así que por eso estamos todos trabajando con y para ellos. Bueno, gracias.